Bueno, estamos de regreso y creo que ya está ahora sí en la línea telefónica Sara Hodge, la directora del GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estamos en Sundance. Estás en el Festival de Sundance, en el estado de Utah, ¿verdad? ¿En qué ciudad estás? Estamos en Park City, Utah. Muy bien. Muy bien, mucho frío, muy contenta. Una ola invernal en los Estados Unidos fuerte. Sara, ¿primera vez que participa un filme? ¿Tiene alguien que pasó por el GIF de una realizadora guanajuatense un corto en un festival de esta importancia? ¿O ya tenemos otros antecedentes? Yo creo que para el proyecto de identidad y pertenencia sí es el festival más importante en el cual hemos participado en competencias. Sí ha habido muchos festivales a nivel mundial, en la India, España, Argentina, Estados Unidos, Canadá, pero son de los festivales más importantes del mundo. Sin duda, la más importante para Estados Unidos. Es un gran honor. Muchos cineastas que han pasado por aquí sí han participado en grandes festivales como Cannes y como Sundance, pero esta película está producida por el festival y con nuestros jóvenes guanajuatenses. Y pues es un gran logro. Es muy importante la presencia de este documental en el festival de España, siendo Jezamín novato en lo que es la carrera cinematográfica y esto siendo su ópera prima. Es la directora Verónica Jezamín López, ella originaria de León, entiendo, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. Ah, muy bien, muy muy bien. Sí. Y ahorita platicamos con ella. ¿Cuándo se pasó la película en Sundance? El corto. Lo... este... Pasó... La primera presentación del corto fue el día 20. Se presenta en seis ocasiones en el festival en diversos sedes. La última presentación que tenemos es el día 30. ¿Cómo está siendo recibido? Muy bien. La verdad, muy muy contenta. Este... Recibe el aplauso más fuerte en el programa. Nos gusta mucho. Ha habido una buena crítica, una buena reseña de la película. Durante Q&A, que son las preguntas y respuestas, está Jeza y Isabel, nuestro protagonista, siempre para las preguntas. Le pregunta... Nuestra película recibe muchas preguntas, entonces esta también se emociona porque sabemos que le está tocando a la gente, le está interesando. Y pues nos da muchísimo gusto. La historia de una chica, Isabel Chía, que vive en una comunidad que se dedica a la explotación del carbón en la Sierra de Santa Rosa. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con la directora. Y que pues es una historia de superación personal, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo de identidad. Sí. Y está aquí también, aquí con nosotros, que está escuchando. Es la historia de una mujer joven, su sueño a superar, su crecer en lo que es el ámbito de su educación. Es una mujer muy inteligente que ha sido becada para su estudio en Resalle, en León. La película habla del camino que llevas para lograr tus sueños, pero también lo que dejas y muy cercano a su familia, a su comunidad, a los laureles. Y pues el camino que no es fácil, pero es su sueño y es su meta y es su reto y lo está logrando. Y además... Es una historia universal que todos pueden relacionar con ella, ¿no? Oye, Verónica nos está escuchando. ¿Le puedo preguntar algo también? Claro. Así está. Hola. Hola, Verónica Yesamín López. Qué gusto tenerte de nuevo aquí en Revista de la Una. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste cuando tu filme pasó ahí y el público lo recibió muy bien? Pues estábamos... Yo creo que todas estábamos muy nerviosas. Y bueno, en lo particular, cada proyección que tiene el documental me llena mariposas en el estómago porque es nuevo público, son nuevas reacciones. Entonces, estás a la expectativa de saber cómo va a reaccionar. Y ya cuando obviamente nos damos cuenta que el corto les gustó muchísimo a todo el público que hasta ahorita se ha mostrado, pues bueno, muy contenta porque es lo que importa, ¿no? Que toquen los corazones de cada persona y que las historias de Guanajuato se cuenten alrededor del mundo. Ahora, ¿qué es lo que más gusta? ¿La historia, la fotografía, tu manera de tratarlo? ¿Qué es lo que te han comentado? Pues yo creo que lo que más les gusta en sí es Isabel, o sea, que es una gran mujer. Y bueno, claro, preguntan mucho. La pregunta que hacen es, ¿es una actriz o es un personaje de verdad? Y les digo, o sea, no, es un documental, es una persona real, es su vida como tal. Entonces, yo creo que es lo que más les cautiva, lo que más les impacta, que sea verdad. ¿A ti cómo te motiva esto para seguir? ¿Perdón? Y yo nada más quiero comentar que es el gran valor de la película porque, sin dudas, está tan bien contada y está contado desde el personaje que parece una película, película, no tiene el formato de documental como un segmento pervisivo de Canal 22, ¿no? Claro. Un documental como nos acostumbramos ver. Es una narrativa. La enseñanza, el lenguaje cinematográfico de documental que le estamos sacando a estos chavos, es cuenta desde el personaje. Y bueno, lo estamos logrando porque tienen dudas que sí es película o es cierto, lo cual es importante para la película. Oye, Sara, aprovecho para preguntarte, ¿esto muestra una maduración ya de este proyecto que tú has impulsado de identidad y pertenencia, de que el GIF también arraigue para que se produzca cine localmente? ¿Incluso a través de documentales o de cortos? Claro que sí. Sí, yo creo que de seis años tenemos tres años ya con estas películas en festivales por todo el mundo. Estar en competencia en Sundance es el de los espacios más importantes del mundo donde podemos estar. Muchos cineastas mexicanos, muchos cineastas del mundo quisieran estar aquí. Y el hecho que nuestras historias ya están impactando al mundo, pues sí, es un gran logro para el GIF y para nuestros jóvenes realizadores y pues para las historias de Guanajuato que sí están impactando, están viajando. Y por otro lado, estamos enseñando a otro lado de México, estamos hablando de ese valor humano y esa lucha todos los días que están haciendo los mexicanos, que sí nos levantamos, sí nos vamos a la escuela, tratamos de dar el mejor de nosotros, nos vamos a trabajar, nos preocupa por la familia, nos preocupa por el bienestar del país, de nuestra comunidad. Qué importante eso que dices, Sara. Te interrumpo para decirte nada más que qué importante ante otras historias por las que México lamentablemente está en boca de todos en estos días, que el Chapo, que etcétera, ¿no? Exacto. Y ese es otro lado y esa es una historia tan humano y bueno, lo que dice que también es cierto, se enamoran de Isabel en la cámara, le hemos usado en todos sus fotos, su ropa que los diseñadores de León se le hizo para venir a sus galas y demás, y le quedamos viendo las fotografías. Dije, pues ya la ingeniería, no sé. Hay que dejarla de lado. A ver, ahí está Isabel con ustedes. Aquí está, te la paso. Gracias. Isabel, felicidades antes que nada. Muchísimas gracias. Isabel Chía, pues protagonista de tu propia historia en este documental de Yesamín López, sobre las brasas, bajo las brasas. ¿Cómo te sientes de estar allá? ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos días? Pues, estoy muy emocionada. Voy a regresar de este viaje con una perspectiva diferente. Llevo un crecimiento personal bastante importante en los días que he tenido aquí. Es una gran experiencia. ¿Te gustó ser la protagonista de esta historia, que es además tu historia? ¿Cómo te sentiste frente a la cámara? Pues, es muy difícil. Creo que es más fácil estar en las grabaciones que verlo en pantalla. En pantalla impacta bastante. Así te sentiste, Albert. Y en un festival como Sundance, además, ¿no? Sí, así es. ¿Te han entrevistado por allá? ¿Ha salido a los medios norteamericanos? Sí, te han entrevistado. Sí, más o menos. Oye, ¿qué te dice tu familia acá en Guanajuato? ¿Me escuchas, Isabel? No, 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 no se escucha muy bien. ¿Tu familia cómo lo ha tomado todo esto? ¿Están contentos? Están muy emocionados. Todos los días estamos mandándonos mensajes y fotografías. Están muy, muy pendientes del viaje. Oye, todavía no terminas la carrera de ingeniería, ¿verdad? No, todavía no. ¿Vas a regresar a la escuela? Sí, ya casi. Bueno. Pero solo falta un semestre más. Bueno, muy bien. Ya acá valorarás si sigues en tu carrera técnica que elegiste. O como dice Sara Hodge, te dedicas quizás al cine. No, sigo con la carrera. Muy bien. ¿Estás firme en tus convicciones? ¿Qué es lo que además ha hecho que logres todo lo que te has propuesto? Pues muchas gracias a las tres. Muchas felicidades. Sara, Verónica, Verónica Yesamín, que creo que más bien te dicen Yesamín tus amigos. E Isabel Chía también. Buen regreso y cuidado con el frío, ¿no? Sí, nos estamos cuidando. Muy bien. Estamos manejando también con cuidado. Porque allá no están bajo las brasas. El otro día. Pero todo súper bien, muy contentos. Bueno, y por acá nos veremos pronto, Sara, para platicar ya del GIF. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. A las tres, un abrazo. Igualmente, por allá. Hasta luego. Bueno, pues ahí están, en esta ciudad de Utah, donde se está llevando a cabo el Festival Sondas. El Festival de Cine Independiente Más Importante del Mundo. Promovido en su momento por Robert Redford. Lleva el nombre de una de sus películas. Voy a una pausa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!